Tras ida y vuelta, finalmente el municipio de la capital aparentemente implementará. La tarjeta sirve en el mes de septiembre. El boleto electrónico urbano se podrá abonar sólo de manera electrónica a través de dicha tarjeta. Se espera en agosto una campaña de difusión por parte de las empresas y del municipio respecto de los puntos de venta de la tarjeta, que costará 25 pesos y podrá tener cargas desde un peso como mínimo y 300 pesos como máximo. Tras un sinfín de prórrogas, el municipio decidió que el boleto electrónico para el colectivo urbano a través de la tarjeta sirve comience a funcionar desde el primero de septiembre y plantea junto a las empresas Munibus y San Francisco una fuerte campaña publicitaria desde este mes de agosto. Recién la semana pasada terminamos de colocar los validores en los colectivos. No llegamos con los tiempos para empezar en agosto porque esto requiere una campaña de información al usuario de dónde va a recargar la tarjeta y de cómo va a funcionar. Pero en septiembre sí o sí entra en vigencia. Así lo manifestó el secretario de concesionados del municipio, Jorge Marqués. De esta manera el funcionario dejó en claro que a partir del mes de septiembre se implementará como único medio de pago la tarjeta sirve para evitar problemas con los vueltos y los robos que sufren algunos choferes de algunas líneas.